Está bien, creo que a mi deber está bien, porque ya es demasiado lo que hemos pasado, así que... ¿Están dadas las condiciones como para librar un poco de eso? Sí, 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 están dadas. No, hay que seguir usándolos, aunque ya no se pueda utilizar en vía pública. Pero a vos te parece que hay que usarlo en todos lados. Obvio, sí, siempre. Bueno, vos te cuidas, vemos que lo tenés puesto. Sí, sí, obvio. ¿Y le decís a tus amigos, a tu familia que igual lo usés? No tengo amigos, no mentiras, sí, sí, le digo. No, yo me perdí ahí, estaban por allá y yo vine por acá y me perdí. Pero le decís, muchachos, cuídense, usamos el barbijo, más o menos, algo así. No, me gusta, me gusta, me gusta, igual hay que seguir cuidándose. ¿Está en la situación como para dejar de usar el barbijo? Yo creo que al aire libre, manteniendo distancia, pero no en todos lados. ¿Qué nota de la responsabilidad de la gente? ¿Ve que la gente se cuida, que es responsable, más o menos? Sí, hay gente que es responsable, pero también están los que no. No, pero bueno, esperemos que sean los menos. Bueno, al boliche no va a ir, me imagino. ¿Lo habilitaron también o no la veo como para ir al boliche? No, pero bueno, podemos pegar unas capaditas, quizás. Y que está bien, por lo menos creía yo que está bien. A veces molesta, es muy molestoso el barbijo para andar. ¿Y ya está la situación como para dejar de usar el barbijo, con la cantidad de casos y eso? ¿Cómo lo ves? Y está más o menos la situación, hay que ver cómo va ahora. Bueno, por ahora parece más tranquilo, ¿no? Claro, sí, sí, por lo menos. Vamos a ver, ¿qué onda? ¿Vos no lo usás o sí? Lo uso por ahí, según. En el colectivo lo uso, pero así, el aire libre no lo uso.